El Sindicato de Choferes Profesionales del Oro, por cumplir 69 años de creación, celebró su aniversario y como parte de las actividades, exoneraron a 54 socios. Veamos. Por cumplir más de 30 años de aportación al Sindicato de Choferes Profesionales del Oro, este jueves 43 socios de Machala y 11 del Cantón Piñas fueron exonerados del pago a las cuotas mensuales como socios de dicha institución. Hoy, 7 de mayo, el sindicato se honra en cumplir 69 años de vida institucional, es decir, fue creado en el año de 1946. Esa es una de las razones de este acto solemne y aprovechamos también para exonerar a 43 compañeros que cumplen 30 años de ser socios y reciben un beneficio económico de 2.150 dólares por cada uno. Además, como parte de esta exoneración, los socios recibieron un cheque de 2.150 dólares que equivale a una compensación establecida en los estatutos de dicha organización sindical. Bueno, son múltiples los beneficios que se tienen en el sindicato, asesoría jurídica gratuita, ambulancia gratuita, cuando las circunstancias lo amediten, siempre luchamos porque los beneficios sociales lleguen a los compañeros. Para don José Díaz, este reconocimiento es parte del trabajo y buena conducta dentro de sus 30 años de aportación que le han servido para que las organizaciones sigan desarrollándose en beneficio de sus afiliados. Ya que durante 30 años hemos luchado para que esta institución surja cada día mejor y gracias a este comité ejecutivo que ha visto procedente exonerarnos con una cantidad mejor a la anterior de nuestros compañeros, ¿no es cierto?